¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy conoceremos las nuevas evoluciones de CatNap Desde que es un peluche hasta la última, una versión Godzilla de CatNap Así que comencemos, miren, colocamos un montón de CatNaps Como pueden ver, esta es la versión peluche del personaje Vamos a combinarlo, y miren, tenemos a la versión que camina en dos patas Aquí otro, uy, y esta es la versión gigante, creo que es llamada la versión pesadilla Nos acaba de derrotar, combinamos más, miren, vamos a conseguir dos gigantes Y al mezclarlo, miren, no, esta es la versión pesadilla, de verdad, no Nos está atacando, vamos a combinar uno más Mezclamos otro, conseguimos nuevamente amigos, otra versión pesadilla de CatNap Miren, aquí tenemos otra, combinamos esta Y ahora, ¿qué saldrá? Miren, vamos a combinarlo Esa es la versión blanca Uy, vamos a ver su animación ¿Qué es lo que hace? ¡No! Otra vez amigos, ahora tenemos que crear más CatNaps de peluche Para combinar la versión blanca también Y veamos, tenemos un montón Creo que estos son suficientes Vamos a seguir combinándolos Miren, de este sale la versión pesadilla Una más amigos Combinamos más CatNaps Listo Lo mezclamos con este Y... ¡Ay, miren! La versión blanca Y ahora tenemos la versión... ¡Ay, no! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Esta es una versión... Miren Yo nunca he visto esa versión Pero, ¿cómo se llamará? Parece que no tiene piel Vamos a colocar otro aquí Miren, es dos veces más grande que la versión pesadilla normal Lo mezclamos Mezclamos otro, amigos Ese levo CatNap que es gigante Sí, miren Se ve más terrorífico ¡No! Lo dejamos aquí Vamos a mezclar una vez más A ver, de este sale la versión blanca Necesitamos otra versión blanca Más, más CatNap, amigos Ahí está, miren Otro, otra pesadilla Y creo que es suficiente Uno más Con este sale... ¡Ah, no! Falta uno más Tenemos otra versión más del CatNap ¡Uy! ¿Qué pasó, amigos? Miren Ahora sí Me pregunto en cuál empezará la versión de Godzilla Ahí, miren Y lo mezclamos ¡No! Se hizo diez veces más grande Es una versión gigante ahora ¡Ay, no! Ni siquiera entra en el mapa Tenemos que hacerlo a un costado Ahora sí Como ya es muy, pero muy complicado Colocar un montón de CatNaps Tenemos que generarlos por cantidades Los mezclamos Seguimos, miren Colocamos todos los peluques juntos ¡Listo! Más sale aquí, CatNap Lo dejamos aquí, amigos Mezclamos este con este ¡Uy! Este ya, listo, miren La versión blanca Lo dejamos aquí a un lado Deberíamos poder hacer esto más rápido ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Uy! Ya se está explotando la computadora Y colocamos aquí otra ¡Listo! Mezclamos, amigos Esta Una más Falta una más Y ahí está La versión pesadilla La versión blanca Y esa es la versión pesadilla Pero dos, amigos Es, es, claro Es una versión pesadilla del personaje La que está detrás Creo que es ya una versión Tipo un, un, un gigante La versión gigante de CatNap A ver Creo que luego de esta Ya debe seguir la versión Godzilla Y mezclamos estos de aquí también ¡Listo! Miren Necesitamos por lo menos Cada dos personajes Sale un CatNap Así que creo que con 20 Podemos crear uno ¡Ay! Esto se hace cada vez más difícil Y mezclamos este ¡Ay! Miren Ahora ¿Qué vendrá, amigos? Los mezclamos Y A ver Que sale Es la versión Robot ¡Ay! Miren Es gigante El robot también ¡Ay no! Está genial Tiene una espada En la mano izquierda Y en su mano derecha Tiene Un arma Y en su espalda Unos propulsores ¡Ay! Se ve genial, amigos Y todavía lo podemos usar Miren Bueno Seguimos ahora Tenemos que conseguir la versión Mecha Godzilla O Godzilla Creo que creo que si están las dos Al mezclarlos al final Aparecerán ¿Ustedes qué otras versiones Conocen de CatNap, amigos? Creo que estas son La mayoría O bueno Al menos las que existen en el juego Ah Faltará alguna ¡Ay! ¡Ay! Aquí está Tenemos que colocar más CatNaps Faltan Faltan un montón Miren Por lo menos Tiene que haber unos 100 100 CatNaps Pequeños que ya hemos creado Es alucinante, amigos Creamos otro Miren Ahora sí La versión blanca La versión Pesadilla 2.0 Y creamos más De estos CatNaps Listo A ver También quiero tenerlos así En una fila Para ver todas las evoluciones Tenemos un montón Mezclamos esta con la blanca Listo Miren Ahora sí Va a salir el El gigante Falta el robot Necesitamos un gigante más Deberíamos también probar ¿Cuál de todos Es el más fuerte? ¿O acaso el más grande Es el más fuerte? No creo, amigos Imagino que Uno de estos personajes pequeños También debe ser Igual de fuerte Hasta ahora Yo creo que El robot de CatNaps Es el más fuerte Aunque El gigante Que está a su lado El robot gigante También le puede hacer competencia Pero estos pequeñitos No creo Miren Estos solo Solo atacan así Como si fueran Animales El CatNaps Tiene una espada Y un arma No ¿Qué es eso? ¿Ha cambiado en algo? Creo que solo su cara Miren Solo le cambió la cara Ah Y también lo de la espalda Y en los codos Tiene espinas Soy tú, amigos Ahora sí Veamos La última evolución A ver si podemos crearla Creamos Miren Agregamos Los CatNaps Grandes De una vez Para enfrentar A todos No Ahí está Miren Ahora En la forma Titán No Veamos ¿Quién Quién va a ganar Ahora de todos Estos? Tenemos un montón De CatNaps En todas sus versiones Y las más fuertes Ahí Ahí está Miren Vamos a ver Hay muchos Luego de colocar A casi todos Los personajes Los Smiling Critters Ahora lo enfrentaremos Para ver ¿Quién es el más fuerte? Los dejamos aquí A todos Miren Todos estos Entran aquí En el mapa Los dejamos Y ahora sí Que se enfrenten A ver Que empiecen Amigos ¿Quién es el más fuerte? ¡No! De un solo aliento Acaba de destruir A la mitad ¡No! Es casi invencible Solo le está haciendo Pelea El de colores Y este que parece Un dragón De Dock Day Miren El dragón también Es fuerte Y el de colores El de colores Es una mezcla De todos los Smiling Critters Pero aún así Miren ¡No! ¡Lo destruyó! Acaba de ganar La versión Godzilla de Kandav Amigos Es la más poderosa Y bueno chicos Eso ha sido todo En este video Si les ha gustado Por favor Denle like Y suscríbanse Para poder reaccionar A más videos De Garry's Mod Con los personajes De Poppy Playtime Así que Nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!